Buenos días, señora Jimena Plaza, sostenedora del Colegio Punta Arenas, míster Adán Rayín, director, equipo docente, asistente de la educación, padres apoderados y alumnos del Colegio Punta Arenas. Mi nombre es Carla Marrientos Hernández y junto a Miguel, Viviana y Paulina conformamos el Centro de Padres y Apoderados del Colegio Punta Arenas. Queremos darle a cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas a este año académico 2022 que tiene como característica principal la presencialidad, que era tan esperada por nuestros niños que ansiaban poder encontrarse con sus amigas y amigos, con sus profesores y hacer un poco más normal sus vidas. Esperamos que aquellos que ingresan por primera vez a nuestro colegio se sientan bienvenidos, acompañados por esta gran familia que es el Colegio Punta Arenas. Desde lo personal, puedo contarles que llevo 12 años de apoderada en este colegio. Mi hijo llegó en primero básico y hoy ya se encuentra cursando su último año escolar. Y siempre nos hemos sentido parte de este proyecto educativo. Hemos visto crecer a nuestros hijos y los hemos visto crecer felices. Es por eso que les invitamos a ser parte activa en la formación de seres humanos que tengan la capacidad de ser resilientes y empáticos. Estudiantes que se sientan comprometidos con los valores que aquí se entregan. Esperamos como directiva canalizar sus inquietudes y ser intermediarios positivos ante las autoridades de nuestro colegio. Comprendo que no son tiempos fáciles y no lo han sido para ninguno de nosotros. Pero si entregamos lo mejor de cada uno, tenemos la certeza que en este espacio crecerán niños y jóvenes felices. Un saludo especial a los alumnos del cuarto medio José Fagnano, que este año finalizan su etapa escolar. Viganla en plenitud. Disfruten la compañía y cercanía con sus compañeros y compañeras. Atesoren en su memoria los mejores recuerdos de esta estadía en el Colegio Punta Arenas. Estimada comunidad educativa, que tengan un maravilloso año escolar.